pero no al 100%, y estamos viendo, yo no sé por qué el presidente y su equipo económico no han entendido que hay personas que aún con la primera dosis y hasta con la segunda dosis de la Sinovac, le están dando el COVID y están yendo a camas COVID, o sea, no hay que decir que el COVID te va a dar menos, no, si te descuidas te mata, aunque tenga la primera dosis, si te descuidaste te mató, así de simple, ahora la Pfizer que se le está colocando y le reitero a una señora que llamó ayer, a los jóvenes de entre edades de 16, perdón, de 12 años a 17 años que la Pfizer se está colocando solamente en una primera etapa en el Distrito Nacional y en Santiago, todavía las demás provincias no están vacunando a los adolescentes, entiendo que esta vacuna es mucho mejor, yo me arrepiento porque yo tuve la oportunidad de vacunarme en los Estados Unidos, pero ustedes saben que la vacuna, independientemente, uno tiene muchos tabúes y uno se está vacunando porque esto es una guerra y hay que vacunarse obligatoriamente, o sea, obligatoriamente uno mismo diciéndose tengo que vacunarme, es un deber, es mi colaboración como dominicano. Entonces, esa es la situación que tenemos hasta ahora, ya le hablé de el tema del horario, le hablé ya a las provincias que están en este tenor. Miren, no tengo ahí la imagen, señor director, pero en el Instagram está, nosotros criticamos aquí recientemente el tema de la Fiscalía y el Ministerio Público con los escándalos de corrupción del gobierno pasado, encabezado por el expresidente Danilo Medina, donde hemos visto aparataje de las diferentes operaciones que tienen un acuario, antipulpo, el Coral, todas esas operaciones que ha llevado a cabo el Ministerio Público y la Fiscalía, encabezado por la magistrada doña Miriam Germán, quien es la Procuradora General de la República. Estos casos, incluso ya hay personas que están guardando prisión entre tres a un año de medida de corrupción. Recientemente, que se dice que es el más grande del gobierno pasado, que es el caso de las Eres. Ahí andan los millones de corrupción y sobrevaluado, principalmente involucrados, familiares. Nuevamente sale el nombre de Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina, de un hermano de la ex primera dama, Candida Montilla. Y esto ha sido la de acabar con el PLD de todo el mundo, el hermano, el cuñado, la hermana. El expresidente Danilo Medina ya no le están picando cerca las pelotas de la corrupción, sino que a lo que yo veo va a tener que sentarse en el banquillo de los acusados. Ahora bien, me llama poderosamente la atención porque estos casos han sido toditos denunciados primero por periodistas, las periodistas Alicia Ortega y también Nuria Fiera. Y luego que ellas denuncian, hacen las investigaciones como periodistas, es que el ministerio como que le cae atrás. No entiendo esa parte. Pero nosotros criticamos la semana antepasada precisamente a esas mujeres, digo, al ministerio público porque tenemos de este actual gobierno que no tiene un año acto de corrupción. Por ejemplo, el de Luis Vicente, exdirector de la Lotería Nacional. Están presos. O sea, el ministerio público aparentemente nos escuchó y ya comenzó a meter personas presas de este gobierno. Yo quiero aprovechar, antes que tenemos que ir al corte, felicitar al presidente Luis Abinader, porque verdaderamente tiene una justicia independiente. Ahora, lo que tiene que aumentar el presupuesto, porque ya la Procuradora General de la República, doña Miriam Germán, tiró el grito al cielo, que le bajaron el presupuesto a más de un 50%. Entonces no tienen recursos económicos para poder seguir y darle seguimiento a los actos de corrupción del pasado gobierno, de este gobierno, que son muchos. Miren en La Vega, y ahí con esto concluyo, la joya que hay sobre el ministerio público. Oigan esto, oigan este dato. El ministerio público acusa a la diputada de la circuncisión número uno de La Vega, del Partido Revolucionario Moderno, y haber ingresado, oigan esto, y haber ingresado al Sistema Financiero Nacional, dos mil quinientos noventa y tres millones. Ahí está en pantalla, gracias señor director. Dos mil quinientos noventa y tres millones de las actividades de narcotráfico. ¿Cómo es posible que en este país una señora que lo que es médico y no discrimine un médico? Pero yo quiero saber qué médico en República Dominicana puede manejar dos mil quinientos ochenta y tres millones. ¿Cómo? Y el hijo de Machepa, Roberto Neri, que va a depositar 50 mil pesos, me ponen, levante la mano, volteese, agáchese. ¿De dónde usted sacó 50 mil pesos? O sea, hay que revisar los bancos, los bancos hay que revisarlos, de cómo esos bancos permiten tanto movimiento de una familia y de una mujer que no tienen ni TCS. O sea, de por Dios. ¿Para qué dicen la ley de antelevado? No, así no. Así no. Así no. Es bueno que revisen los bancos comerciales. ¿Por qué con tanta facilidad personas como la que están enjuiciando en La Vega, que me gusta hecho eso del presidente? No están guardando vaca sagrada. Y este señor está involucrado, ¿oigan con qué? Con el caso de Odebrecht, señor de La Vega, que de eso vamos a hablar más adelante, porque tenemos que ir a una pausa. Hoy, señor director, póngame ahí, tenemos ya casi mente con nosotros un programa especial con el jefe, Elvis Martínez. Así que vamos a un corte, porque la segunda hora se la vamos a dedicar a este Franco Macorizano, que con más de dos décadas, musicalmente hablando, ha recorrido el mundo entero, llevando el ritmo bachata, patrimonio intangible de la humanidad.